Yo soy Yidrakon y hoy hablaremos del maldito lag. Si eres de esos gamers que disfruta las partidas en línea y convivir con tus amigos, así como comprobar tu nivel con el resto del mundo, el juego en línea es tu modus vivendi. Es una zona que va más allá de terminar un juego y la historia de este. Esta zona de juego ya es muy habitual entre nosotros los gamers. Te lleva a subir tus niveles de juego en cualquier título, sea un shooter, deportes, carreras, RPG e inclusive uno de los juegos sociales como lo es The Sims. Lo necesario es tener una conexión a internet, el juego de interés, además una suscripción para poder acceder al juego en línea, algo que creo es un abuso de las compañías. Por el problema no es el cobro excesivo, ni la forma en que se maneja el juego en línea. Sí, ese maldito momento de retraso en tu partida, que te hace estar en completa desventaja. ¿Pero qué es el lag? ¿Del inglés? Lag begging, regresarse. Es el retraso producido en una telecomunicación que dificulta el desarrollo normal de la misma, provocando desorientación o incomodidad en el usuario. Un ejemplo sería cuando tú disparas en un juego y ya se tarda en producirse. Este tipo de cosas suele pasar en juegos online y suele deberse a que tu velocidad de conexión es algo lenta o por otros motivos muy ajenos a ti. Sí, tú y todos hemos pasado por ese mal momento que nos arruina el juego que sea. Ese momento tan incómodo que te hace odiar a los videojuegos por momentos y golpear a cuantos se te pongan enfrente. No es fácil de solucionar. Por la gran cantidad de usuarios conectados, lo que se puede hacer es minimizarlo, pero no erradicarás el conflicto. Eso no está en tus manos. Desgraciadamente, ese momento de retraso en ocasiones te acompaña en tu vida diaria, haciéndote sufrir no solo en los videojuegos, sino en cualquier momento importante. La buena noticia es que la tecnología avanza a pasos agigantados y esperemos que este penoso problema sea resuelto en pocos años. En fin, si eres de los que juegan en línea, trata de tomarte unos calmantes antes de entrar en tus partidas, o al menos tenerlos a la mano, ya que es cuestión de azar el que te toque la maldición. Yo me despido, no sin antes preguntarte, nosotros estamos con los videojuegos, pero ¿el juego en línea con el lag es para nosotros? Si te gustó este video, suscríbete, dale like y me comparte.